El 2 de diciembre El 2 de diciembre De qué manera el árbitro Gómez le contaba A Lucía Pérez Una incidencia importante Que también puede Formar parte de esta De la definición Hoy se cumplen 3 años de la muerte de Diego Armando Maradona Uno de los grandes seguidores de boxeo de primera Maradona jugó al fútbol a la cara vuelta Me dicen los muchachos de Villa María Fallo de combate Es decisión unánime Tarjeta del señor Enrique Ferrero 98 a 91 Tarjeta del señor Jorge González 96 a 93 Tarjeta del señor Fernando Caruncho 100 a 89 En decisión unánime Y se consagra Campeona Argentina Y Sudamericano De la categoría Walter La maquinita de concordia Erika Álvarez El boxeo El boxeo Construye sueños Permanentemente Cuando parece que no hay espacio Que no hay oportunidades Que la técnica no alcanza Las lágrimas de Erika Juana Gabriel Álvarez Hablan por sí solas Campeona Argentina Y Sudamericana Welter Merecido En el Bata Caso de la noche Cherito ¿Y quién le quitará Este momento inolvidable A Erika Álvarez?